48 personas desempleadas del municipio de Agüímez, 22 hombres y 26 mujeres realizan labores de peones de obras en general y de jardinería dentro del programa denominado Agüímez Emplea 2017. Dicha iniciativa está financiada por el programa de colaboración entre la comunidad autónoma de Canarias y el Cabildo Gran Canaria con los ayuntamientos de la isla para la ejecución de un plan de empleo para unidades familiares sin recursos con cargo al FEDECAN, Fondo Desarrollo de Canarias, Línea Estratégica 3, apoyo a la empleabilidad. Este programa cuenta con un presupuesto total que asciende a 355.109 euros de los que el Cabildo Gran Canaria concede una subvención de 177.273 y los 177.836 euros en restantes los aporta el Ayuntamiento de Agüímez. Durante los seis meses que dura el programa desde el 27 de noviembre de 2017 hasta el 26 de mayo de 2018 se ejecutan obras y servicios de competencia municipal que se centran en las siguientes áreas, caminos rurales y reales, mejora y limpieza del litoral, rehabilitación de espacios recreativos y naturales, mejoras del paisaje municipal, erradicación de especies invasoras, actuaciones de mejora de concienciación medioambiental y limpieza y rehabilitación de zonas municipales.